La Relación Ahí va aquella chica que temía Y en sus brazos va llevando el fruto de nuestro amor Ahí va aquella chica que temía Y en sus brazos va llevando el fruto de nuestro amor Ayúdame señor que me pueda perdonar Por el daño que le hice a esa mujer Por mi culpa marcada está en la sociedad Perdóname señor por el daño que le hice a esa mujer Elías Rondón Rosita Rodríguez Y un rondo Berta Faustino, Fran Chupitas, Alexis Ahí va aquella chica que temía Y en sus brazos va llevando el fruto de nuestro amor Ahí va aquella chica que temía Y en sus brazos va llevando el fruto de nuestro amor Ayúdame señor que me pueda perdonar Por el daño que le hice a esa mujer Por mi culpa marcada está en la sociedad Raúl Chirre Raúl Chirre, Baby Rolta La familia Raimundo, Juan Canelica La familia Raúl Chirre, Baby Rolta 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 La familia Raúl Chirre, Baby Rolta